Hola, bienvenido al capítulo 73 del tutorial para hacer una web responsive con acceso a datos. Estamos continuando con nuestra función de actualizar estado sesión para detectar si un usuario está en el sistema actualmente ideal, si existe en el sistema o no existe en el sistema justo en el momento que estamos navegando nosotros. Entonces hemos creado una función que es actualizar estado sesión y en función de que si esa función nos devuelve algo o no, vamos a insertar la sesión como tal o vamos a actualizar la sesión. Entonces, insertar sesión será un insert que debemos de tener alguno por ahí. Voy a buscarlo. Este nos va a valer. Vamos a copiarlo y vamos a copiarlo todo juntito para que se esté todo en el mismo bloque. Esta función se llamará insertar sesión y le pasamos aquí el id de la persona. Insert into. ¿En qué tabla? En el tbl usuario activo y en qué campos. Voy a trabajar.